¡Suscríbete! Es que es lo que dijo que ve en la mañana Es que es algo que me encanta en la cámara Marti, eso es aposo Recién llegamos al departamento con Camila Estábamos generando por la calle Una chica me dice, Marti, Marti, ¿puedo pedir una foto? Yo le digo, sí, obvio, de la nada Gira un poco la cabeza, ve a Camila y dice ¡Cami! Y la abraza Y le digo, me emocionaste nada más por ver a Camila que morí Y me dijo, sí Y después eso nos regaló la torta Estamos sobrevaleradas, Marti Estamos sobreviviendo estas vacaciones con la generosidad de la gente Lo que van a ver a continuación son anécdotas de cuando íbamos al colegio En especial con la profesora de francés A mí me trataba como una entenida especial Con foca Le hacía un examen a todos Y a mí me decía, toma, vos te lo hice un poquito más Me decía, yo sé que a vos te cuesta Y yo quería que vos des el A1 Examen que se daba en la data trans Esa profesora me dijo, necesito que alguien hablo en un asco porque nadie quiere hablar Le dije, yo hablo pero si me ponés un 7 Conmigo, te hablas conmigo Y me dijo, bueno, y Marti tampoco Y me dijo, bueno Yo creo que lo mejor que pasé fue cuando Marti dio el examen Y no era un carasco Una ensalada de ruta Y me dijo, no lo que sabía Bueno, ¿qué tiene la ensalada de ruta? En papa y huevos No, 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 no No sabía que lo sabía cocinar la forma Y le sacó un 81 Fue la mejor ¿El escrito lo habías copiado también? Sí, un poco me había copiado No, 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 no se si era escrito Se copiaba en el escrito ¿Qué? No puedo creer que se copiara chica Yo no era que me copié, pero yo lo daba Y tenía alguien al lado y lo veía y se lo veía hasta mal y lo cambiaba Tampoco ser imbécil Claro No, no, para, no se si era escrito No, no, para, no se si era escrito Yo era el escrito ¿Cómo te vas a copiar? Ay, el único día en la vida en el que Cammy se copió Había una profesora que la gente decía La chabona se queda dormida Y Cammy sale al mapa y yo era así Y se lo pone ahí Y pasa a la profesora y le dice Camila, el mapa hay que guardar ¿Qué tenés en la falda? Nunca más me copié Me dio tanta... Me dio tanta... Yo no sé decir hola Pero en el currículum puse francés básico Y yo puse nativo A mi cuando me aparecen en Pinterest Trases tipo románticas En francés las he puso Pero vos sos una persona de francés que chico Por favor, vos sos una persona de francés que chico Por favor, por favor Por favor, por favor ¿Te sacaste un no se encuentra en un examen que era por las provincias? Si No sé ni cuantas hay No sé los nombres y las envíos le quedan Claro, por favor Decime algunas provincias que sepan Salido negro La plata La plata No, 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 no La plata Para, para, para ¿Ven por qué le daban exámenes especiales? Para, para Chubut Bueno ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? Jujuy, Salta y Tujuan ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? La plata Córdoba Córdoba Bien, Nancy Corrientes Me estás llevando a mili No sabía que Córdoba era la provincia No pongaslo No pongaslo La plata quedó horrible No pongaslo No pongaslo Como Elegante hizo la canción esa de la BCD A las mamás que le decían a Leante Por favor Mis nenes se saben todas las letras de tus canciones Pero no se saben la BCD Igual se me sabe la canción Elegante Por favor Leana se sabe todos los nombres de los boliches Pero no se sabe una provincia Peor que lo mío Peor que lo de la plata Guada dijo que la capital de Chile era Santiago de Chile Es Santiago de Chile Es Santiago de Chile Casi boludo Pero me abrieron el mapa y me dijeron ¡Apunté a África! ¡Apunté a África! Vamos a jugar al dime quién soy Pero con nombres de personas que nos chapamos Alguien del grupo se lo chapó Lo ponemos y tienen que adivinar quién es ¿Lo hemos seguido en fiestas? ¿Es más grande? ¿Le hizo un chupón al Pepo? ¿Es chupón mal? ¡Sí! ¡Ay, cómo lo sabía! Es de... ¡Piii! Sí, lamentablemente Chicas, pero son pelotudas Si dicen cosas así, ya saben que nos cae mal ¿Nos cae mal? ¡Sí! Pero igual no se lo chapó Cami, así que... ¡Pare! Si cae mal, no lo chapó Seguimos jugando al dime quién soy Pero cambiamos la consigna Esta vez no eran solo chapes Podía ser cualquier cosa Pero Lala no lo entendió Estaba hace 20 minutos tratando de adivinar Y seguía haciendo las tres mismas preguntas La palabra que le había tocado era cerveza Es más grande, no sé si lo pregunté ¡No! ¡Sí! A ver, no, para Su originalidad, sí ¿Su qué? ¡Solo! Su originalidad Su originalidad Su originalidad ¿Cómo puede ser, chicas? Estás haciéndome las preguntas No, estás haciéndome las preguntas Pero es rubia, puede ser Puede ser rubia ¿Es pelado? No ¿Qué es un género, ser pelado? Hombre, mujer pelada ¿Lo vemos seguido? Sí Sí Muy seguido Muy seguido Muy seguido ¿Vos más que nadie? Vos más que nadie 7 días en las primeras de su vida Literal, Lala ¿Cómo? ¿Vos sos la que más lo veis? Los fíndes Los fíndes Sí o sí Todos los fíndes Amiga, hasta estudiando Lala, hacé las preguntas básicas de nuevo Ya las hice, boluda ¿Tiene nuestra edad? No ¿La del colegio? No ¿Vos estás jugando aquí, yo y yo Hacés una pregunta básica? ¿La primera cosa que hacés? Dale, Lala Si es hombre, boluda No 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 es hombre y no es mujer Ah, sí, es un hombre, boluda Algo más básico que si es hombre No, sí Lala, si no es hombre y no es una mujer ¿Qué poronga es? Y tampoco es pelado Llega un par de posta Si no es hombre y ni mujer Sos cargada Sos imbécil ¿Es tan mal? Sos imbécil Sí, no soy ni bata No soy igual No Gracias, Ravio Sí, por ese lado ¿Cómo por ese lado? Preguntaba posta No, 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 no Casiate Estoy preguntando Es hombre, mi hija No es hombre ni hombre Ni preguntaba otra frase No es mujer ni animal No es hombre No es mujer No es otra cosa, Lala ¿Qué más puede ser? Chicas, ¿alguien se chapó algo que no es ni hombre ni mujer ni animal? No, no, chicas, no aclaramos Chicas, estoy buscando un chapes yo No aclaramos nada Tenés mal el concepto del juego No aclaramos Es un objeto entonces Sí Es algo Lo veo cinco días a la semana Sí Bueno, es un objeto sexual No Si es un objeto sexual cinco días a la semana Que le da un monumento No, pará Yo pensé que eran chapes, chicas Bueno, jode No, volá Ese es el problema, cuando pensás. Cuando supones. Lo dijo Martina el otro día, el problema de la gente es que supone todo. Falopas, yo sigo. Veo. En tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa. 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 Un objeto que puede ser rubia. Lala dijimos que era un objeto. Lala dijimos que era un objeto. Lala dijimos que era un objeto. No es un objeto. Si es un objeto. ¿Cómo que no? ¿Y qué es? Tenés un vínculo con esa semi adicción. Ahora lo vamos a decir, pero no es un objeto. Si le decimos que es un objeto, no lo va a adivinar. Lala hacieron exámenes de pensamiento. Es un problema familiar en tu casa. Pero chicas, ¿un objeto no es? Son pelotudas. Basta. Es un objeto y medio seguir. Es un objeto. Es un objeto. Es un objeto. No es una sensación. Se consume. No. Se consume. Es algo de comida. Puede ser rubia y se consume. Puede ser rubia, pero te gusta más coloradita. Es un objeto. Es un objeto. Es un objeto. Es un objeto. Estamos corriendo bajo la lluvia. Con 5 grados bajo cero. Si llegas antes de las 7 y media, te dan entrada gratis. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!